Por esta calle que vamos, por esta calle que vamos, de llanar las islas y rosas, y por eso la llamamos, la calle de las hermosas. Y por eso la llamamos, la calle de las hermosas. ¡Ay, que me muero, me muero, ay, que me muero, me sé! ¡Qué pasea, guarda, mano, no me la vas a beber! ¡No me la vas a beber! ¡No me la vas a beber! ¡Ay, que me muero, me muero, que me muero, me voy! ¡Qué se tiene por formar! ¡Y en Chinchona hay una roca! ¡Qué se tiene por formar! ¡Y a la puerta de la villa y ha perdido el de cantar! ¡Y ha perdido el de alcalde y en Chinchona hay una roca! Las hijas de Benavente, las hijas de Benavente, han bordado una bandera, con un letrero que dice, con un letrero que dice, ¡Viva la sangre torre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y bachillos porque quieren! ¡Y bachillos porque quieren! ¡La fama del agua al gente! ¡De las mujeres con ellas! ¡Y de no son preso aliente! ¡Y de no son preso aliente! ¡Y bachillos porque quieren! ¡Cómo quiere niña que te vaya a ver! ¡Si vengo del campo ya a la noche te doy! ¡Primero que se no ya vio el ganao! ¡Cuando voy a verte ya te has acostado! ¡Llama tu ventana y no me quieres abrir! ¡Esa son las penas que paso por ti! ¡Música arriba! ¡Llama tu ventana y no me quieres abrir! 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 amistad, viene mi novio, viene mi novio, viene mi novio, viene mi novio, así doy la brisa hasta el otoño.